El día de hoy voy a probar estas bandas asiáticas que te pones en el rostro y lo adelgaza y lo transforma Quiero ver como quedo al final Solo mirenlo ya Miren como se estira Hola, 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 hola Hola, ¿cómo están? Me enseñan mucho estar aquí en estos lares grabando Mi nombre es Steven, para los que no me conocen Y tengo el cabello azul Miren, tengo el cabello azul, me lo pinte hace poquito Ya no me lo voy a pintar, porque creo que me pinto de varios colores últimamente Y tengo que pintar mi cabello El día de hoy les tengo un videazo Ya extrañaba mucho hacerles este tipo de video Para los que no saben, me fui de YouTube 6 meses Necesitaba un descanso de todo esto Porque ya llegó un momento en el que me generaba mucha presión en las redes sociales Y por eso lo dejé un tiempo Pero ya volví, ya hice mi estudio He mudado, así que comenzamos ¿Quieres ver la cara de estúpida? El día de hoy voy a probar el mayor secreto de belleza de las coreanas Lo que están viendo ahorita Es lo que la mayoría de coreanas hace para verse bonita, perfecta Usan unas banditas adhesivas como están viendo ahí Para poder perfeccionar su rostro Algunos usan para quitarse la papada Para poner más bonito su rostro, para su nariz Y lo loco de estas banditas es que como puedes ver Te transforma el rostro y lo deja ahí como si fuera un pegamento para siempre Como siempre los asiáticos sorprendiéndonos también Ahí como pueden ver usan también relleno ladrillas También cosas para agrandar sus ojos Los asiáticos siempre nos sorprenden Y siempre están sacando cosas nuevas Y por eso amigos después de mucho tiempo Conseguí esas banditas que son las de acá Y vamos a transformar mi rostro Para ver como me vería yo con este truco mágico Así que sin más que decir Espero quitarme esta papada Veamos como sale y comenzamos Tengo miedo Miren les quiero mostrar que así son las banditas Vienen así Con unas flechitas arriba y vamos a verlas Bueno y ahora si no tengo en mi mano Parecen las curitas, las curitas que usamos en los pies y eso Parece Miren Ahora tenemos que sacar uno de estos Ok esto es lo que tenemos que hacer Miren este adhesivo Miren como se estira La primera prueba nos damos cuenta que todo lo que se estira Ahora si segundo intento Ya lo abrí todo Así que vamos a ir por la papada Lo que quiero hacer como pueden ver ahorita Miren Si se dan cuenta del perfil Tengo una papada Porque estoy muy gordito Se ve Se ve Y quiero que vean el día de hoy vamos a intentar Con estas cintas eliminar esa papada Que tengo muy grande Y vamos a levantar un poco la punta de la nariz Veo que es lo que hacen usualmente con estas cintas Así que veamos Según los tutoriales que he estado viendo Tengo que coger de acá Y jala Mira cuando lo jalo mira Y uno para atrás o por delante No lo uné No lo uné No lo uné otra vez Ese que es difícil Es difícil Otra vez Lo bueno que vienen bastantes Ya bueno si puedo Si puedo Si puedo Me hembra aquí Y no Ya pongo el ojalo para arriba Y ya la pongo aquí Pegó Ya ahora quítatelo la flechita así Ahí ya Exacto Uy si 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 ya pegó Ahora la flechita acá también Ya así hazlo todos A ver A ver Lo raro es que siento que queda como medio arrugadito acá Pero con maquillaje se va a tapar así que vamos a ver Ahora vamos con esta otra mitad Sacamos Sacamos Ojalá vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para la deja Para ahí Siento como si la cara me la estirara así Un efecto lifting Como pueden ver aquí Las flechitas de acá Me la voy a quitar Una flecha Miren como se me ve Se me ve la papada Como antes No Se me ha bajado Si Amigos Funciona Funciona Ya no tengo papada Ustedes miren cuando me río Se ve como sin papada Y cuando hago esto Ya no se me ve tan Yo me cogí la papada así Jugaba con esta papada Y ya no juego Bueno ahora voy a ponérmelo en la nariz Porque he visto que muchos asiáticos En muchos videos se lo ponen Para poner su nariz más levantada Y más pequeña Así que vamos a ver como queda Mi cara de por si se ve rara Y bueno amigos Ese es el resultado final Chicos miren Es muy evidente Que la papada ya no está Ya desapareció por fin Y la nariz también se ha hecho Mucho más pequeña No se si lo logran ver La diferencia es bastante grande Y de frente también Mi cara está como más delgada No se si lo logran ver Que miedo Amigos en serio Yo me veo la cámara Y se me ve muy diferente O sea siento que me ha operado La cara En serio Wow Bueno ahora voy a dar mi mamá Para que me vea Ya ahí está mi mamá Mamá ¿Ves algo raro en mí? Si ¿Qué cosa? A ver Algo raro en ti Mi nariz ¿Qué tiene mi nariz? Está más puntito Más levantado Estamos levantado ¿No? Ya y acá está más Como levantado ¿No? Mamá Se me ve chévere Estoy diferente Ahora sí Llego el momento de quitarmelos Así que voy a ver Cómo se sienten quitarmelos De por sí está muy duro A mí como en los coreanos No se les quita nunca No duele nada Ya Yo personalmente no usaría esto Pero si quieres usarlo Pues sería una buena opción Lo malo es que tendrías que estar pegándote a cada rato Y sería un poco incómodo Pero bueno Vale todo Bueno eso ha sido todo por hoy Me gustó esta experiencia Estoy comprobando algo raro y extraño Le quiero mandar un saludo especial a Judith Davila Corey Y a Burly Beauty 21 Que son las dos personitas más activas de esta semana En Instagram Que me comentan todas mis fotos Y si tú quieres que te salga la próxima vez Solamente sígueme en Instagram Que estoy muy activo todos los días Haciendo historias y hablando con ustedes Ayala Y también no sé si les conté Pero me hackearon mi cuenta de TikTok Pero voy a lanzar una dinámica Así que a las primeras Mil personas Que vayan a seguirme a TikTok ahorita Y me pongan en un comentario Vengo de YouTube Voy a estar siguiéndolos Y hablando con ustedes Un ratito por TikTok Sin más que decir Cuídense muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Chau